Por más que exista cuando escriben una canción, eso no pega en el freestyle, porque se ve raro, se ve raro, se ve raro, se ve raro. Me gustaría escuchar tu opinión, es un tema que se habla mucho en las redes, no sé si te viste los debates, no sé si te viste todo el mami que se arma en redes con este peo, de que rimas, que no rimas, no sé si es. Yo creo que ya la gente sabe de qué va a hablar, una pista. De lo que rima, no rima, no sé si te viste la batalla de Red Bull de Nava, que es el personaje que se hizo viral con todo este peo, no sé qué sabes de todo esto que ha pasado, simplemente como referente creo que tu opinión es importante y la gente sabe que tienes años aquí, que ni siquiera sé lo que va a opinar, o sea, ni siquiera le pregunté antes, y la idea es que te explayes y la gente ya está clara cuál es mi opinión aquí, he estado metiendo esos peos todos estos días. Pero la idea es que es tu percepción, tu punto de vista, creo que es muy importante para que cada quien vaya escuchando. Bueno, para empezar, yo siempre en un tiempo fui muy pegado a las consonantes, que todo tenía que ser pulcro, sepulcro, así, pero ¿me entiendes? Perfecto. Luego ya abrí mi mentalidad y me relajé en las asonantes porque me abre muchas más posibilidades, o sea, yo sé que Zed rima con internet y que me monto en un jet, pero entonces ¿qué? ¿me voy a limitar hasta allí? Sabiendo que puedo decir ver, oler, ser, saber y armar una historia más grande, solo siendo un poquito asonante. Entonces, bueno, luego me volví defensor de la asonancia porque yo le decía cuando batallaba con los colegas venezolanos que siempre han sido los que más... Somos consonantes. Los que más consonante quieren sonar, por ende, en la trova siento que encuentran como una afinidad porque los trovadores también son de que consonante y perfecta. Entonces yo les decía como que va hacia el fin de cuentas lo que importa la idea, lo que te da nada, y bueno, entonces hasta ahí bien, pero ya el hecho de que no rime, sino que le quiten una tilde o le pongan una tilde y hagan que suene diferente y aún así digan que eso uno lo tiene que consumir, yo creo que ahí ya es imposible. O sea, ya está violando la única ley que pone el freestyle. ¿Cuál es? Rime. ¿Por qué se llama freestyle? Porque es libre estilo, pero un libre estilo para hacer rimas, no un libre estilo tan libre que no lo rime si no quiere. Un libre estilo para que usted haga su rima. Por eso yo nunca me he puesto a criticar ni hablar mal de los que tiran puras sexuales o de los que tiran puras de las mamás o de retinas o como le llamen, porque yo digo, es que es freestyle, no puedo luchar en contra de esto porque si no estaría en contra de mí mismo, es freestyle. Pero ya de ahí a que violen la regla de no rimar, ya eso es imposible, es imposible, o sea, creo que no es tolerable. Entonces, no sé, no opinaría más de ahí. Vale, y a ver, otra pregunta que también me parece importante, no, tampoco lo he hablado contigo, que yo siento que es la otra parte como de este debate, no sé, si algún día se ponen de acuerdo y buscan una coherencia en lo que dicen. Ellos quieren, bueno, una de las cosas que se debatiría es si se rimaran los parónimos, ejemplo como de que yo pueda decir, mira que estamos aquí en la mesa porque mientras yo rapeo, muevo las masas. Solo porque tienen unas similitudes, más o menos el debate que ellos quieren armar es por ahí, ¿no? ¿Tú crees que en algún momento esto llegue a instaurarse? Yo hasta el momento pienso que no, o sea, yo entiendo muy bien lo de las similitudes, pero me encanta más que usen este tipo de figuras para construir y que sigan rimando como se reza a rimar, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que hace que suene bonito? Pero, no sé, te pregunto tu perspectiva, esto es muy futurista, porque, o sea, es algo, pues yo cuando estos locos se acomoden, el debate se va a resumir a esto, ¿no? Como que, bueno, vamos a ver si podemos rimar como palabras que se parezcan, pero tal. Que, por ejemplo, en canciones se hace mucho, en canciones la gente lo hace mucho. Porque una canción es tu obra y tu propio territorio y es tu, mejor dicho, es tu espacio privado donde vas a poder hacer lo que querrás, pero digamos en una competencia donde te dicen cuál es el día de la competencia y cómo puedes y no puedes ir vestido con marcas, también tienen derecho a decirte cómo vas a rapear rimando. Entonces, como que sí hay, a ver, sin irnos tan lejos, sin irnos tan lejos de sobre la batalla y sobre la rima. Cada quien en sus canciones hace un montón de locuras, pero si a mí me van a decir, papi, en los formatos vamos a empezar a calificar esas, ¿cómo se llaman? Serían como validen para nomás y aliteración parónima. Esas no rimas. Vamos a darle una puntuación a las no rimas porque para nosotros mesa y masa va a valer. Ah, bueno, yo diría, listo. Va a valer mesa y masa, entonces pónganmele por favor un puntaje a la estructura ABAB y pónganmele otro puntaje a la ABBA y pónganmele un puntaje bien chimbita también a la ABAB, porque si van a ser así, yo con estas me voy ganando varios puntajes. Mientras el hombre me está sumando puntos con mesa y masa, pues entonces yo le abuso acá el recurso de la ABBAB, 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 para poder ganar, o sea, porque sería la única como de seguir remando en ese río donde ya no hay sentido. Sí, es que no va a perder el sentido, no tiene sentido, va a perder el sentido totalmente. Bueno, ahí solo se volverían todos como adictos a ganar sin importar cómo. Pero NABAB rima a veces de... Sí, realmente. Sí, sí, muchas veces. Hace media décima. Lo que pasa es que hay veces que en su locura conecta palabras que sí riman. A veces, ¿me entiendes? Yo creo que han escuchado mucha música y sin ofender, porque esto no es un modo de ofensa, pero en España hay muchos compositores que utilizan esa técnica que NABAB usa. No sé si es que la usa como técnica o le sale porque así es la vida, o premeditado, ¿sí me entiendes? Pero yo digo que él es porque ha escuchado mucha música de españoles que componen así. ¿Sí me entiendes? Es como que yo no sé, yo soy un tigre, mejor bájate esto con jengibre, gracias a Dios ya me libré. Ellos dicen que... ¿Sí me entiendes? Y yo lo he visto en varias canciones y particularmente en canciones de España. Entonces yo creo que él ha escuchado mucha música de esta y por eso le salen las rimas así. Pero es que el problema es que lo acepten y hacen rondas sobre los que riman. Pero mi pregunta es, ¿en las canciones también ellos sobresaturan con esto? Porque yo creo que lo usan muy poco, ¿me entiendes? Yo lo usan muy poco. Normal y de vez en cuando se lanzan unas que... Una CD, una 2 que 3 y eso lo que... Y porque más o menos al final yo apoyaría que cada quien haga lo que quiera, ¿me entiendes? Pero rima más, ¿me entiendes? Y si de vez en cuando quieres romper... ¿Le salen esa? Porque si las palabras se parecen, puede son hasta malandro, ¿me entiendes? Yo le... Oh, bro. Si el loco rimará normal, ¿me entiendes? O sea, intentar conectar, combinar palabras que suene bien y de vez en cuando me lanzaba una la de libélula por celular. Yo se la puedo comprar, ¿me entiendes? Porque sé que se parecen las palabras, ¿me entiendes? O sea, le puedo... No recuerdo, es que es muy difícil recordar un minuto, una rima del nada, las cuatro líneas. Porque son cuatro líneas. La médula. La médula. Bien loca. Celular. Claro, o sea, uno... Ahí podría entender, pero es que son muchos factores también, ¿me entiendes? Aparte de que el personaje como que no conecta muy bien con el vie, es un estilo como que muy tosco, como con la muletilla del... ¡Eh, primo! ¡Eh, primo! O sea, esas pausas. O sea, es que son tantos factores, huevo, que al final, cuando uno dice como que al final de lo de que no rime lo de menos, porque hay como muchas cosas que no le jueguen en contra. Pero yo, o sea, yo no le veo ningún problema incluso en que él sea y ejecute de la forma en que ejecute, sino que se pase el juego sin skin. O sea, porque debería haber entrado a las plazas y en las plazas haber recibido una moldeada de la gente en las plazas allá en España, como para que cuando llegara a las regionales ya no dijera, ¡eh, primo! Claro. Pero entonces que no pase ese conducto regular y que aún así en la regional también clasifique a la nacional. O sea, ya el problema ni siquiera es el parcero. O sea, él no tiene la culpa. No, 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 no. Él está haciendo lo suyo. Él está haciendo un chamba y no es que si en el proceso lo están dejando pasarse la etapa de la 1 a la 20, pues el club puede hacer el bye y... Claro. Y, por ejemplo, yo tengo una opinión y es que ellos, en tantos debates que he tenido con muchos de ellos, ellos han dicho que nada rimaba antes normal y que como que se aburrió y que como que se pasó el juego rimando y como que se aburrió, porque para burrito tuviste que haber pasado el juego. Y yo digo, papi, pero es que... Sí que se pasó el juego, no tendría la muletilla. No, y hubiese roto en el freestyle rimando, ¿me entiendes? O sea, porque ahora se supone que es muy fácil, ¿me entiendes? Que él está a un paso evolucionando y llevando a otro nivel, se hubiese, hubiese dado de qué hablar rimando normal, en nuestro terreno, ¿me entiendes? O sea, en el terreno normal él hubiese llegado y hubiese roto y después hubiese marcado la transición y la gente le cree. No, es tan sencillo, pero ni siquiera ha roto en el... Ni siquiera hubiera tenido que haberla roto haciendo el freestyle al derecho. Él se podía haber tirado así como lo está haciendo sin rimar, pero hubiera demostrado calidad en otros aspectos, como sin rellenos, sin muletillas, sin correos, me corro en tu cara, ¿sí me entiendes? O sea... Sí, 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 sí. El que sacó la teoría que está pensando... No, o sea, por eso te pregunto es porque... Yo no critico al parcero, lo que digo es, no debería pasarse el conducto regular tan rápido y eso no es culpa de él, es culpa de los que están calificando, los que están celebrando esas rimas, los que le están dando el aliento y le dicen, papi, la rompiste sabiendo que realmente no. Tampoco es que vayan a criticarlo, pero tampoco que le llenen... No, pero la cosa es clara, porque, por ejemplo, yo te voy a decir algo y puede sonar feo, pero aquí no te van a encontrar nada y ya lo saben, pero es que yo siento que tengo que hablar muy claro. Y es que yo he visto en este todo este pedo, vi la reacción de muchos creadores de contenido, no hay mucha gente... Y el celebrado. Yo vi un par de celebrados. Hubo varios que aceptaron, ¿no? Aceptaron la vaina, pero el problema es que en su aceptación, nunca dijeron, of, qué nivel o qué remoto o qué nada. Eso eran más burlas que... Solo decían, era como que, si me parece entretenido, qué divertido. Acá no lo escuché decir como que, si es en plan de meme, me lo vacilo. O sea, nadie le respeta como por lo que está construyendo, de verdad, en las rimas. Y eso me genera como el... Siento que no están diferenciando bien las cosas, ¿me entiendes? Es que a mí alguien de las batallas me decía que la narrativa la llevan los reaccionadores, pues, o sea, los que están video reaccionando en todo, o sea, si ahorita dicen que Jack Adrenalina está en su prime y todos empiezan a decirlo en sus canales y le reaccionan algún minuto que se haya hecho cristaleando ahorita último, que dicen que está en su prime, la siguiente internacional clasifica y gana, porque la narrativa depende de lo que estén diciendo los tales y así mismo predispone a los jurados, predispone a los participantes. Entonces, ¿qué tan productivo o contraproducente puede ser estar uno pegado a ver las reacciones de los que están reaccionando? Yo, por ejemplo, he optado por disfrutar, obviamente, cuando reaccionan algo donde aparezco yo, porque uno siempre desde el ego y desde por allá, desde el orgullo, quiere ver qué gesto hizo el otro cuando uno hizo tal rima. Entonces, me meto, disfruto lo que reaccionan donde yo estoy yo, y ya, no me pongo a ver contenidos de ahí para allá, porque por fin de cuentas entiendo que es su chamba y necesitan también, también a veces, conservar una postura, ok, todo el mundo está hablando bien de fulano, muy poquitos llegan a decir, yo opino lo contrario. Sí, sí, y fue por una de las razones por las que vi las reacciones de ellos, porque prácticamente con dos o tres más me estoy comiendo como la ola de que yo sigue entendiendo las nuevas tendencias, ¿me entiendo? Como por ejemplo miro el comentario que pueden echar como de que, bueno, pero es que tal vez la batalla le hagan falta más show y entretenimiento que nivel, ¿me entiendes? O sea, porque yo creo que ya se alcanzó el máximo nivel con gente como Chuty o Asesino, ¿me entiendes? O sea, para mí eso es mentira, el máximo nivel no se ha alcanzado en el freestyle jamás, güey. El máximo nivel del freestyle se ha alcanzado es cuando... Entonces, el momento de cuando Jay Slay se asesinó que él va a ser el próximo y esa magia que revienta a alguien que no es Chuty ni Asesino, ¿qué? O cuando le trata lo del vaso de agua con sal contra el socio de Bolivia. Son primes locos, ¿me entiendes? O sea, esa magia vale y sigue valiendo. Y que no podemos priorizar el show por encima de los requisitos mínimos, cabrón, porque entonces cualquiera se va a querer montar a bailar. El próximo se va a montar a bailar y no a rimar porque hay que alimentar el show, ¿me entiendes? Ese comentario está bueno, o sea, ¿cómo mañana voy a meterme a un estadio con un bate de béisbol diciendo que estoy innovando? Exacto, no, no va por ahí, ¿me entiendes? O sea, si al freestyle le hace falta el nivel, hay que ver qué hay que hacer para que suba el nivel, ¿me entiendes? Si al freestyle está aburriendo, hay que ver qué hacer para que sea entretenido, pero el freestyle, ¿me entiendes? O sea, no podemos... Si queremos hacer entretenido otra cosa, creemos otra cosa, creen las batallas adisonantes, ¿me entiendes? Y es de que no rime y sea más personaje, ¿me entiendes? O sea, diviértanse, güey, ¿me entiendes? Pero es muy difícil querer quitarle el... Bueno, hablando de freestyle y pasando este episodio trágico donde la gente cree que el show puede reemplazar nivel, yo creo que ahí es donde es necesario que hayan más realities, que se encarguen de hacer esos shows de entretenimiento, que era lo que hacía el sabadaso, o sea, ponían a batallar a Adrián con otro man disfrazado de Batman. Si eso es lo que quieren ver, pues deberían apuntar a que hayan ese tipo de espectáculos. Alguien que se cree un proyecto de eso para que empiece a invitar a gente. Y ya, y la batalla de acá la dejan tal cual como van en su rumbo. Sí, pueden que a veces digan que está muriendo el freestyle porque están consumiendo los últimos tres semestres freestyle, pues obvio, descanse un ratico y luego vuelve porque esto se pone bueno otra vez. Creo yo que es como la forma de vivir los episodios. Y que siento que con el tiempo y con tantas polémicas y tantos debates, también los freestyles han ido aprendiendo cosas, ¿no? Entendiendo cosas a la mente de cómo funciona el game, de cómo podemos retroalimentar. ¿Cómo funciona la psicología del freestyle? Exacto, como cómo entender, porque al final esto es muy nuevo. Nosotros estamos lidiando con una industria que es nueva, ¿me entiendes? Que va avanzando y que vamos descubriendo y entendiendo, ah, ok, esto funcionó en estos años, pero ahora no funciona. Y vamos como que experimentando. Ahorita, ya esto como para cerrar el tema de nada, quiero saber también tus opiniones. Entre esta lista de que podemos decir es culpable de gente que quizá está distorsionando lo que es el freestyle. Yo pienso, no sé qué piensas tú, que la gente que improvisa, los referentes del freestyle, que se quedan callados, también son parte del problema. Porque siento que al final la gente, si se deja confundir, porque quizá no conoce muy bien del peo y la gente quiere escuchar de verdad qué opinan los que de verdad están en la tarima improvisando, ¿me entiendes? Quiere escuchar la voz de los protagonistas y es muy poca los freestyles que se mojan o que se arriesgan a este tipo de temática o hablar de una batalla o decir, mira, para mí esto me parece tongo, mira, esto lo agotaron bien. Yo siento que para mí son parte del problema también por esto, porque, o sea, no le están dando como esa claridad a la gente que quiere escuchar, los que opinan, que dicen. Y por otro lado, empecé a empaparse más de cualquier temática que se esté hablando de freestyle porque la gente lo quiere escuchar a ustedes, ¿me entiendes? O sea, sin necesidad hay que lo inviten a un podcast o a un stream, ¿me entiendes? Mira, pienso esto, esto, esto es mi posición. Pero es que también siento que si es algo de lo que uno cree que no debería estar, el hecho de mencionarlo es darle un lugar. Entonces yo, a mí me parece que realmente hay que pasar por alto. El hecho de que alguien clasifica a una Red Bull batallando sin rimar, pues yo prefiero ni hablar del tema. Y a eso donde voy. Y si el único video que está en el internet es de un color de contenido diciendo que está bien y que la rompió y la gente si quiere ir buscar información no encuentra porque no quieren hablar, ¿me entiendes? No quieren involucrarse. O sea, ¿así me entiendes? O sea, la... Pues ahí la culpa también es de la gente que cree que también los que... Sí, pero no tienen esa voz de alguien que le diga porque es que lo que le están vendiendo es algo que los convence, ¿me entiendes? No, si es por esto, esto y esto y los convence, weón. Porque, mamá, weón, me parece increíble que estemos debatiendo si ciertas palabras riman, weón, ¿me entiendes? Cuando esto da mal escucharlo, tú sabes si rima o no rima, ¿me entiendes? O sea, me parece increíble que estemos debatiendo esto. Entonces, a mí me parece, imagínense, ¿qué hace esta gente que no tiene la voz de alguien más, me entiendes? De verga. Que la gente que irá, ¿qué opinarán los que rapean? Los que están en la tarima batallando. A los que verdaderamente le interesan son los que realmente van y buscan información. Bueno, a mí me interesa meterme en este mundo y este man salió de un momento a otro sin rimar. ¿Será que estoy equivocado? Pues le voy a preguntar a uno de mis referentes. A ver, ¿yo a quién escucho? Yo escucho mucho a Chan, pues le voy a escribir a Chan. Así sean los comentarios en el post que acabo de hacer comiendo una hamburguesa. Ey, Chan, papi, ¿qué pensas de nada? Porque me tiene preocupado. Bueno, para mí creo que sería mejor que acabamos de usar a sus redes como es, ¿me entiendes? O sea, para... Es que es... Es que al final... Es que, mamá, al final, si... Imagínate tú que esto gane. Se quejan sin trabajo todos los que saben rimar, cabrón, ¿me entiendes? O sea, se están cagando en sus trabajos, ¿me entiendes? Se están cagando en lo que construyeron, weón. A mi forma de verlo y por eso fue que me ofendí tanto con todo esto, weón, porque es como que, verga, entonces que nosotros somos unos bojos de puta, pues, o sea, ¿sí me entiendes lo que voy? O sea, al final sí esto avanza. O sea, es que yo creo que esto no avanzaría. Yo tampoco lo creo, weón. Y si aún así fuera un mundo morbido. A veces veo la red y me da miedo. Y si fuera un panorama morbido donde esto avanza, o sea, no va a tener cabida. O tú crees que, digamos, en la Liga de Bazooka van a permitir que... Mano, me da miedo, mano. O sea, yo veo las redes y veo... Te lo juro que a veces siento que esto está 50 y 50, weón. No. A ver, la gente aquí en el chat, realmente ustedes creen que... Aquí yo tengo uno que rima esa locura. Macaulay, no, está por ahí y le gusta esa vaina y es de la comunidad mía, ¿me entiendes? Y yo no lo discrimino ni le digo nada, me entiendes, que vacile. Pero o sea, él escucha mis argumentos, él escucha mis argumentos, él escucha aquello y él le gusta, ¿me entiendes? O sea... Si van a hacer... Si va a salir una nueva camada de gente que no rima y que tiene una teoría y una práctica de lo que hacen, pues ojalá la empiecen a expresar. Oigan, lo que ustedes no están viendo y nosotros sí es esto. Así como nosotros en el freestyle nos hemos encargado ya por más de 15 años de demostrarle cuáles son las rimas que hacemos con temática, con objetos, con minutos, con hard mode, con easy. Bueno, pues que ellos también nos demuestren a nosotros. Oiga, es que lo que está haciendo este man es esto y esto se llama a esto, pero con argumentos. Claro, claro, es que hasta el momento han dicho pura locura que dice porque aparece el kill y le dice, yo sí lo discrimino, man, en ese hijo de puta. Entonces, eso que dice ahí, ¿me entiendes? O sea, te están cargando la industria y yo siento que eso debería de ofenderle a ustedes, o sea, por lo menos a los que han construido parte de todo esto, ¿me entiendes? O sea, es mi forma de verlo y por eso siento que los freestyles deberían de pronunciarse más. En ese momentico me atrevería a decir que la mejor forma no es como si dice que hay que usar las redes y decir, no, yo voy a encontrar lo que es no rimar. No, en el momento en que yo esté en una batalla y me llaman para matar con un personaje, sí, yo directamente diría, no puedo. No puedo. No puedo. ¿Y qué vas a hacer? No puedo. Pónganme en alguien que rime. Acabo de clasificar. Yo vine a una batalla de rimas. A mí, a mí pónganme en alguien que rime. No, alguien que, o sea, de un momento a otro un gesto esquizofrénico, como le dijo a... A force. ¡Tú casi quedas con un corso! No, se quedó crítico. Ay, me preocupé, yo me preocupé. Yo dije, ¿será que le mete? Le puede pegar, le puede pegar. Pero no, vaya, yo creo que, papi, yo creo, mira, aquí van dos cosas. Uno, después que ese loco te haya notado contigo, ojalá tener que salir a batallar, ¿me entiendes? No, si rima el ritmo, van a decir, si rima, rima disonante, y tú vas a tener que salir a batallar. Y cuando salgas batallar y te eliminen, ahí sí vas a salir ofendido en la red, ahí sí vas a publicar en todas las redes, papi. En todita vas a publicar, eh, y eso de no rima y tal, que es lo que yo les estoy diciendo a todos. No. Cuando pierdas, mira nada más en la nacional, si nadie en la nacional le gana, papi, te imaginas que nadie en la primera ronda salga así. Lo voy a ver llorando en todas las redes en contra de lo que no rima, ¿me entiendes? Y es lo que va a pasar. O sea, van a esperar que les afecte directamente. Y no solo con nabas en España, sino que ya está, hay ciertas personas en otros parques que lo están replicando. O sea, que a ti te saquen algún momento un chico en un parque y te gane de esa manera, ay, perro, pero es que, escucha, te voy a memear, güey, que es lo que yo le digo a la gente. O sea, al final, el día que pierda con alguien así, tampoco se queje, ¿me entiendes? O sea, tomen la suave también como la están tomando ahorita. Y yo siento que está el problema del asunto, de que si no se pronuncia, ¿me entiendes? Y si eso llega a pasar, ¿usted qué haría como creador de contenido? ¿Crearía contenido alrededor de estos disonantes? ¿O qué pasaría con tu chamba? No, yo sería la resistencia, ¿me entiendes? La oposición. La resistencia, ya ni siquiera la oposición, la resistencia, ¿me entiendes? O sea, si se divide en dos teams, donde es los que riman y los que no riman, yo estoy en los que riman. Pare de contar. Y si eso se llega a separar por dos bandos, yo creo que no, no está 50-50, eso debe estar 80-20. Y eso que de los 20 el 10% lo está dudando todavía. ¿Sabes qué es lo que pasa? Se están haciendo los novedosos. Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Y quizás una de mis preocupaciones también es que Rodrigo Quesada es uno de los que está encabezando esto, es los que está encabezando esto. El maldito en su libro escribió algo sobre las disonantes, como un descubrimiento y como que sí, él está creando algo nuevo en el game, ¿me entiendes? Pero eso está muy aferrado a que esto sea real. O sea, eso es como llegar a una empresa, a un movimiento. Es como llegar al fútbol con un bate, ¿me entiendes? Y empezar a meterle batazo a los jugadores y decir, no, busco una forma de atacar y robarme la pelota para hacer gol, ¿me entiendes? O sea, pero es mi nuevo estilo. Voy a llevar una empresa donde pegan la suela de los zapatos y él llegar a decir, papi, yo soy el que no la despega. ¿Saben quién soy yo? El que no la despega, papito. Y págame el doble mío que soy en la evolución. Ahora la mija de mi tonta. Entonces, mira, a lo que yo, oye, ese man*** es como el que está encabezando todo. ¿Hace cuánto pasó este apocalipsis de las no rimas? Es que esto tiene rato pasando. Ahorita se volvió a poner de moda o se volvió a poner de tendencia con lo que pasó en Red Bull. O sea, el loco se clasificó haciendo eso. Mano, hay un clip donde yo le digo a Quesada, mano, el día que un loco así gane algo, yo mismo voy a venir para acá y decirte que se acabó el mundo. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y la gente no lo está asimilando. Pero, Rodrigo, ¿qué sabes uno de los que está encabezando este pedo? ¿Y qué pasa, mano? A la hora de los números, es el que tiene más números en el mundo del freestyle, ¿me entiendes? Hablando de crear el contenido y todos estos espacios, ¿me entiendes? O sea, es el que mueve más gente, pues, o sea, te hablo de que en cualquier nacional, regional, cualquier evento de esto, fácilmente... Pero si es un descubrimiento, ¿por qué no empiezan un movimiento desde cero? O sea, ¿por qué va a ser un descubrimiento parásito donde ya, por así decirlo, se va a sembrar aquí donde ya estamos en nuestra rima? No, no, no. Que es un movimiento nuevo, un descubrimiento. Aprovechen con él, la han perdido y hagan un... O sea, ya saben cómo es, son plazas, luego la industrializan. Claro, ya saben cómo es. Claro, pues que la hagan de cero. Y ya de ahí también, ahí se empieza a ver si de pronto eso tiene más función y realmente es un mundo donde uno alcanza a navegar y que quiere meter, pues ya vamos. Ya llegamos, otro es parásito. Se van a meter, vengan que lo existen, pues. Claro, pero este es el mejor ejemplo. Creen en su propio game sobre eso y enseñarnos cómo se hace, pues. Claro, porque estaría chimba. Pues lo que yo les digo es que nos den una teoría y una práctica real, ¿no? Es como que... No, esto es tan... Igual lo que yo te digo, existe. Porque existe ese movimiento del cerebro, cerebroder, hasta que tú me digas que Lebrón. Pero ellos, no sé a dónde encontrarán la magia, pero yo sé que existe porque la he visto en canciones de mucha gente de España, pero en el freestyle suena muy a locura. O sea, no... Por más que exista cuando escriben una canción, eso no pega en el freestyle porque se ve raro, se ve raro, se ve raro, se ve raro, se ve raro. Es que mamá huevo, cómo no se ve raro. Escucha, tenemos años, años tratando de evolucionar, no, tratando de volviendo mejores mamá huevo. A ver, yo estoy aquí con el parcero que tiene un buzo sin mangas. Estamos al frente del micrófono y por eso la pasamos sabroso. Claro que sí, la estamos pasando sabroso porque la gente... No, este es sabroso, este es sabroso. Perdí, perdí, perdí. Perfecto. Perdí, 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 mala mía, mala mía. No mano, es muy difícil, incluso... Incluso hay un ejercicio que le mata la cabeza a uno de freestyler y es rime las tres barras primeras y trate de cambiar la cuarta a último momento, con un sinónimo. Entonces, estoy aquí con el Gaviria y estoy en su casa. Toda la gente ya sabe lo que pasa. Estamos dando un flow que se arrasa y por eso nosotros movemos grandes públicos. Ya, vamos. No, no, Papi. O sea, tiene que ir masa. Tiene que ir masa. O sea, uno le rube en la cabeza. Algo en el fondo como que le... No, 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 no. Papi, ahorita en Madrid hubiese parado la batalla con esa, weón. No, parce. O sea, ajá. Por ejemplo, si es mentira, la carabaina se está dividiendo porque gente como Juancin, así, así, diciendo que sí está bueno. Gente como Maxi, que jura a la FMS Colombia, de FMS Argentina. Gente como Blom, como Capo, haciendo así, de que de extra amada les molaba. Papi, yo te trataba de acordar de mí. Me irán loco. Yo pienso seguir. No sé por qué no me ignoran a mí. Si yo pienso seguir...